La presidenta de la directiva del Congreso del Estado, diputada Cintia Verónica Segovia Colunga, informó que el Poder Legislativo llevará a cabo cinco foros regionales de consulta a personas con discapacidad, donde se expondrán propuestas, opiniones y recomendaciones relacionadas a las iniciativas a consultar. Los foros regionales se realizarán este 12 de mayo en Ciudad Valles, Tamazuchale y Matehuala. Estamos realizando esta primera consulta para atender estos temas y el objetivo de la consulta es generar un espacio de opinión atendiendo el derecho humano de las personas con discapacidad y que permita conocer las necesidades de ellas. De igual manera, también creo que esta consulta que se va a realizar a las personas con discapacidad tiene por aquí unas variantes diferentes a la consulta que se realizó la ocasión pasada, donde trataremos de llegar y de alcanzar a más personas con discapacidad en todo el estado de San Luis Potosí.